Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar como cada martes y cada jueves y cada domingo pues voy a recordaros que hay directo y es que hoy estaremos jugando como siempre y obviamente agradecería a todos vosotros que os paséis cuando se haya subido este vídeo o básicamente siempre, cada martes, jueves y domingo a las 7 a no ser que se retrase, estaremos en directo como siempre también os recomiendo seguirme en twitter porque siempre que voy a empezar aviso por ahí por si hay tema de que hay algún tipo de retraso o algo por el estilo aparte del ya habitual, pero básicamente eso, agradecería muchísimo que os pasaseis, como siempre recordad que ayudáis muchísimo simplemente estando en el directo así que no cuesta nada clicar en el enlace que tenéis ahí abajo, twitch.tv barra que hace sin quedate, para pasaros y pegar vuestro granito de arena para que quizá este verano podamos conseguir el verificado en dicha plataforma, cosa que me haría muchísima, muchísima ilusión así que nada, antes de empezar el vídeo os recomiendo pasaros por el directo, siempre podéis ver el directo, o sea veniros al directo terminar de ver el directo y luego venir aquí al vídeo que no se va a mover y obviamente os recuerdo que ayudáis muchísimo terminado este momento, empezamos con el vídeo y bueno, aquí me tenéis, vamos a hablar de la mayor novedad de Naruto Blazing que era bastante esperada, bastante esperada por muchísimas personas todo el mundo sabía que este momento iba a llegar yo personalmente esperaba que tuviesen la decencia de no traerlo ya porque sí que es cierto que el tema del Limit Drake es algo que es necesario bajo mi punto de vista porque trae al meta, o por lo menos trae a que vuelvan a ser medianamente útiles ciertas cartas que a día de hoy pues ya no lo eran esto lo hemos visto con cartas como Naruto The Last, que era un buen skill que dejó de serlo porque trajeron mejores skills y desde que recibió el Limit Drake pues es mejor carta, obviamente pasó lo mismo también con el Sasuke Shinden que bajo mi punto de vista desde que salió era increíblemente inferior a Hashirama y desde que recibió Limit Drake pues quizá le hace un poco más de frente porque hace bastante más daño igualmente aún así creo que hay cartas que después de recibir Limit Drake ni siquiera le hacen sombra a muchas otras de su propio elemento pero ¿qué pasa con estas dos cartas? estas dos cartas que sabíamos todos que no necesitaban Limit Drake y se lo han dado Madrasix Paz y Kaguya dos cartas que repito son unas auténticas bestias incluso a día de hoy después de un año y medio casi si no recuerdo mal si no es que es más de su salida porque juraría que estas cartas salieron en el primer evento de fin de año del juego no, miento, en el segundo, después del primer aniversario estas cartas no necesitaban Limit Drake lo sigo diciendo y lo seguiré manteniendo a día de hoy estas cartas siguen siendo muy buenas tanto Madras como Kaguya son muy útiles en PvE y Madras sigue siendo muy útil en PvP sí que este toque últimamente se está viendo menos se estaba viendo bastante menos pero entiendo que quizá porque han venido al meta han venido al meta muchísimas cartas de este estilo de que te empujan hacia atrás de que te quitan chakra y esto a Madras supongo que le molestaba bastante porque esta carta se basaba muchísimo en tanquear quizá en recibir muchos Jutsus para que se aplicase mucho su pasiva su dupe este de que podías recibir chakra aparte de tirar Jutsus que hacen ultra combo de por sí que puedes en muchas ocasiones no consumir chakra gracias a sus dupes en general esta carta es una auténtica bestia lo seguía siendo a pesar de que no se utilizase tanto y de Kaguya pues ya ni hablemos la segunda, por no decirla digamos la segunda porque Naruto Final Valley está 15 millones de pasos por encima de cualquier otra carta hard pero la segunda mejor carta hard a pesar de que tiene ya muchísimo tiempo con todas las otras cartas hard que han salido incluido el último Pain bajo mi punto de vista esta Kaguya sigue siendo la carta más versátil del elemento hard detrás de Naruto Final Valley voy a poneros un poco de musiquita porque si no nos vamos a aburrir supongo y vengo enseguidita ¿vale? y bueno ya estamos de vuelta quería poneros algo de musiquita ahora enseguida empezará a sonar pero es que básicamente eso vamos a hablar de las capacidades que tienen a día de hoy estas cartas por desgracia solo contamos con sus estadísticas PVP aquí tenemos su versión actual y su versión actual tanto de Madara como de Kaguya y aquí tenemos su versión de Limit Drake es una auténtica barbaridad como siempre muchas gracias a los leakers de Naruto Blazing en este caso Nordax por traer toda esta información porque gracias a eso yo puedo traer esto en los vídeos pero básicamente eso vamos a empezar y vamos a ver las distintas posibilidades sobre todo es que no vamos a poder calcular cuánto daño va a poder hacer Kaguya en PVP es una lástima porque me imagino que tendrá un ataque similar un ataque bastante similar quiero mirar un segundo cuánto daño tiene Kaguya en PVP actualmente porque imagino que quizá tiene incluso tiene 1938 vamos a poner que se pone con 2300 por poner una estadística por así decir tampoco muy exagerada que imagino que puede aumentar vaya imagino que puede aumentar o puede disminuir pero vamos a poner que se va a poner con 2300 porque es lo que quiero probar quiero probar el máximo daño de Kaguya en PVP porque esto es una auténtica barbaridad vamos a decir que se va a poner con sus estadísticas totales actualmente de PVP antes de recibir el Limit Drake pero las de PVP que siempre aumenta un poquito el tema del ataque así que pongamos que Kaguya se va a quedar en PVP con esta estadística que no tiene por qué pero imagino que se quedará con algo similar y vamos a calcular el daño de los Jutsus y Ultimates de Madarita en tema de PVP porque es lo importante a pesar de que Madara es otra bestia en PVP y no lo vamos a poner en duda Madara sirve tanto para PVP como para PVP pues lo que más miedo daba es el hecho de que se pudiese utilizar esta carta en PVP 6 veces con Limit Break esto pasó cuando no pasó realmente cuando le hicieron Limit Break a Jinatas y que es cierto que se empezaron a ver más Jinatas y alguno incluso volvió a las Triple Jinatas pero a día de hoy hay quizá demasiadas cartas que hacen counter a esas guarradas pero volvemos a lo de siempre esta carta es demasiado sinérgica consigo mismo a día de hoy agradecemos que no se pueden utilizar cartas dupes en el PVP es decir, si llevas a este Madara no puedes llevar a otro mismo Madara en el mismo equipo pero sí que es cierto que es supuestamente una norma temporal de nuevo espero que tengan la decencia de no quitar esa norma porque bajo mi punto de vista se volverán a ver equipos de 6 Madras X-Path que recordad que son tan buenos por el tema de sustaqueo de pasivas tenemos un Dupe que reduce el daño recibido en un 30% luego tendríamos una Field Skill que reduce también el daño recibido en otro 20% te pones en un 50% no recuerdo si hay cap de reducción de daño en el PVP pero ya te pones en un 50% si encima pones algo debajo o si llevas 3 Madaras debería ser un 70% si llevas algo... es una tontería o sea, es una completa tontería de verdad que espero que no vuelvan a... es que nunca tuvo sentido el hecho de que se pudiesen repetir personajes en el PVP pero bueno, esta carta funcionaba demasiado bien teniendo 6 copias de la misma y no me gustaría que volviese a ocurrir sobre todo ahora que va a recibir Limit Drake va a pegar más, va a aguantar más y va a correr más es una auténtica barbaridad en fin, nos ponemos aquí con las estadísticas que serían las de antes y pasamos a las de a día de hoy bueno, las de a día de hoy no esto imagino que entrará a la versión japonesa la semana que viene y a la versión global dentro de dos semanas, ¿vale? y básicamente nos pondríamos con casi 60.000 de vida que es una auténtica tontería o sea, 57.000 de vida para un personaje que puede reducir el daño en mínimo un 30% con un dupe es una tontería pero una auténtica tontería y luego nos ponemos con una estadística de ataque de 3.680 la velocidad sigue siendo su punto más flojo su punto más flojo pero da igual o sea, es útil igualmente 270 de velocidad está bastante bien y vamos a ponernos en el tema de que haga Sujutsu ¿no? tenemos 3.680 y vamos a ponerle el daño del último dupe que son 400 más las pildoritas nos ponemos con un total de 4.180 de ataque en el PvP pues vamos a ponernos ahora con Sujutsu que tendríamos aquí el Jutsu no este sería el Ultimate aquí tenemos el Jutsu que recordad ignora bueno, elimina Perfect Doge elimina barrera e ignora sustituciones es decir muchas de estas cartas que te pueden dochear esta carta es indocheable ¿vale? es totalmente indocheable y hace un por 5,3 pues vamos a ponerle con 4.180 de ataque por 5,3 nos ponemos en un total de 22.000 de daño neutro sinceramente me esperaba algo más de daño pero igualmente está muy pero que muy bien que en el caso de estar peleando contra un enemigo Wisdom nos plantamos en 33.231 de daño en área esto sí que suena un poco más fuerte 33.000 de daño en área está muy pero que muy fuerte y obviamente vamos a calcular también la ulti que sinceramente no pasaba tanto pero es uno de estos personajes a los que veías tirar ulti más de una vez sobre todo obviamente si tenía varios dupes en este caso recordad que tenemos tanto el dupe de no consumir chakras en Jutsu como dupes de conseguir chakra cuando te golpean que antes saltaban mucho ya sabéis que los dupes de los enemigos se activan más veces por lo visto ya sabéis que esto es un meme pero pasaba mucho de que golpeabas a un Madrasix Paz enemigo y recibías chakra y lo mismo y cuando te lo hacían a ti pues no pasaba tanto ¿no? pues es la ley de Murphy pero básicamente nos pondríamos como habíamos mencionado antes en 4.180 de daño y nos ponemos en la ultimate en PvP que sería un por 14 que esto casi siempre por no decir que siempre ha one shoteado y nos ponemos en 58.000 de daño neutro pues fijaos que no one shotearía ciertas cartas incluida a la nueva Kaguya que se va a poner en 67.000 de vida y si que one shotearía al propio Madara 58.520 de daño neutro prácticamente no one shotea a 2-3 cartas del meta actual bueno del meta actual no del juego actual mejor dicho que si tuviésemos la ventaja de tipo nos pondríamos en 87.780 de daño una auténtica barbaridad de verdad que me da mucho miedo el tema de que esta carta reciba limit break sinceramente pero de nuevo espero que que no que no se vuelva a ver la no nos vamos a ver en la situación en la que se puedan repetir porque si no esto creo que se va a volver pero una locura pero una auténtica locura y bueno vamos a hablar ahora de Kaguya que de nuevo nos vamos a poner en que va a tener es que es eso nos vamos a poner en que va a tener 2326 de ataque vale porque en el pvp Kaguya no se utilizaba y dudo que se empiece a utilizar a pesar de que tenga creo que la mayor cantidad de vida dentro del evento pvp esta carta porque creo que Obito Six Path repito tenía 64.000 pero bueno 67.000 de vida fijaos una auténtica barbaridad pero bueno vamos a poner que tenemos 2300 de ataque vale 2300 de ataque en un evento pv 2300 vale que va a pasar ahora tendremos que multiplicar por la ultimate pero no sin antes vamos bueno vamos a comprobar primero cuanto haría de daño con la ultimate porque también así por defecto sin necesidad de bustearla ni nada por el estilo y vamos a poner que tenga la ultimate donde estas aquí estaría la ultimate es 1 por 22 de ataque vale 2300 que sería entiendo uno uno de los posibles valores de ataque que le podrían poner 2300 por 22 va a hacer 50k de daño neutro esto obviamente viene muy bien porque recordad que Kaguya ignora la desventaja de tipo y esto obviamente pues vamos a pegar 50k de daño neutro a un enemigo que es Body pues es una auténtica barbaridad pero que pasaría pues que aparte tenemos que tener en cuenta que podríamos tener un por 24 pues en vez de tener esto vamos a poner que teníamos perdón 2300 2300 por 24 si es que tenemos el último dupe pues nos ponemos en 55.000 de daño pero que pasa que si esto obviamente se lo estamos golpeando a un enemigo skill nos ponemos hecho en 82.800 de daño una auténtica puñetera barbaridad pero aquí no acaba esto 2300 de ataque que es repito lo voy a seguir diciendo a pesar de ser pesado el posible ataque que le podrían poner quizá un poquito por debajo un poquito por encima supongo que un poquito por debajo y ahora vamos a sumarle dos Naruto's Final Valley busteándola que es lo que se suele llevar ¿no? te sueles llevar dos Naruto's Final Valley el tuyo propio y el del compañero poner a Kaguya entre los dos y que se buffe a saco para tener 750 de daño extra por un Naruto Final Valley y otros 750 de daño extra por el siguiente nos ponemos en 3800 de ataque que en un por 24 hacemos 91.200 de daño neutro una puñetera sobrada 92.000 91.200 que si estamos golpeando a un enemigo skill se convierten en 136.000 de daño creo que no estoy cometiendo errores a la hora de calcular creo que es decir estoy con calculadora pero quiero decir no me estoy equivocando a la hora de elegir cantidades y de poner los multiplicadores y demás una barbaridad o sea una puñetera barbaridad sigo diciendo que estas cartas no necesitan limit break y que a pesar de que posiblemente en un futuro los acabase necesitando no era el momento para ponerles estos limit breaks igualmente pues se les harán se les harán son las dos cartas a las que hay que hacerles el limit break si no recuerdo mal recordad que las cartas estas de blazing festival y de blazing bash que recibe el limit break necesitan un total de repito si no recuerdo mal 14 cristales para hacer su limit break completo así que nada gente no tengo nada más que decir esto puede ser el principio del fin o el inicio de de una nueva de un nuevo reinado se desapareció del meta y han dicho eh a pesar de que se seguían viendo ciertas cartas han dicho muy poquitas queremos más Madara Madara es el personaje favorito de los compañeros de los ex compañeros de Takabayashi y no quieren que desaparezca del meta así que nada más gente espero que os haya gustado el vídeo obviamente recapitularemos esta información un poquito más adelante cuando salga oficialmente en el pvp en la versión japonesa perdón así que nada nos esperaremos al martes también mencionar que se me olvidó se me pasó completamente hablar de una de las novedades que habían dado para el para la siguiente actualización bueno creo que ya está en la versión global de hecho y es que han aumentado el tamaño de la box el tamaño máximo de la box actualmente era 500 y lo han aumentado a 750 obviamente se tiene que aumentar con perlitas no hay otra forma de aumentar el tamaño de la box pero se agradece a mi ya se me estaba empezando a quedar corta si sabéis que tengo la estúpida manía de guardarme los fake golds que creo que tengo ya más de 70 que tengo un vídeo preparado hablando del tema de los fake golds porque me parece un tema importante a tardar y bueno ya veremos si lo acabo subiendo en algún momento pero vaya seguramente sí así que nada se ha aumentado ese tamaño de la box hacía falta sobre todo para la gente que era totalmente coleccionista que recordad que hay gente que pues que se farmea los personajes de la historia yo no hago eso ya porque yo creo que me hubiesen faltado espacios ya a día de hoy porque farmear los personajes de la historia encima guardarme los fake golds que me salen que son muchísimos y ojo desde el aniversario antes los borraba en fin sería una puñetera locura pero bueno se agradece se agradece así que nada más gente si alguien más tiene miedo que de un like a este vídeo os agradecería muchísimo recordad que apoyar el canal con un like no cuesta nada es totalmente gratis y aparte recordad suscribiros si os gusta este tipo de contenido así que nada más recordad que estoy en directo tenéis abajo en la descripción el canal de Twitch pegadle un pegazo de follow y recordad que habéis muchísimo si os pasáis por los directos nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo hasta luego ¡Gracias!